No se adore la luce de Cristo, vive en la gloria. El Señor es la luz de la sabiduría, la gloria de la gloria de la gloria. El paso que me viene a mente, que es el de San Pablo, que no nos venimos con discorso sublime, sino con la potencia de lo Espíritu. El Espíritu da unos segnos que nos permiten que es una cosa que es la gloria de Dios o no. Él, cuando venimos aquí, empezó a hacer las experiencias de seis meses, ¿por qué no le hacemos hacer seis meses? Le hacemos hacer seis meses porque, imagino que el sexto mes, cuando María recibió la luz de los ángeles, o de los seis grados de Salomón para llegar a la sabiduría, o de los seis meses de agua para llegar a los seis meses de vino para que sepañe la luz de la luz de la luz, etc. El sexto mes que terminó, que fue el día de la gloria 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 de la gloria. La gloria de 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 la Dicevi, questo sai lungo con il quale sei ammesso ufficialmente e annoviziato nella nostra comunità religiosa dei piccoli frati e piccole suori di Gesù e Maria. Grazie a tutti. D'intero contempliamo l'amore, da te riceviamo la vita. Fate il Francesco partire una volta per ottimare, fino alle terre di Babilonia a predicare. Con i suoi compagni sulla via dei Saraccini furono presi e bastonati i poverini. Fate il Francesco parlò e bene predicò, che il gran sultano ascolto e molto lo ammirò. Lo liberò dalle catene, così Francesco partire per Babilonia predica...